Música Buenas tardes mis queridos educados Muy bien, ahora en esta oportunidad le piden que aplique el método de completación del trinomio cuadrado perfecto para factorizar esta expresión Entonces que es lo primero que da Si le saco raíz cuadrada al primero y al tercero Entonces raíz cuadrada de 4x al cuadrado a la 4 me da 2x a la 2 Raíz cuadrada de 9y a la 4 me queda 3y a la 2 Los multiplico 2x a la 2 por 3y a la 2 que me da 6x a la 2y a la 2 Y lo que me de siempre lo multiplico por 2 Entonces que me queda 2 por 6 es 12 Me queda 12x a la 2y a la 2 Me devuelvo y observo que tengo solo 3 ¿Cuántos me hacen falta para llegar a 12? 9 9 entonces Le sumo 9 Que eso es lo que hace parte del trinomio Y también le resto los mismos 9 que le sumé Entonces ahora Lo que se reentró el paréntesis ya corresponde al trinomio cuadrado Perfecto Entonces es de la forma que A más B al cuadrado ¿A quién es? 12x a la 2 Más B ¿Qué quién es? 3y a la 4 Elevado al cuadrado Menos lo que queda ¿Qué me quedó? Menos 9x al cuadrado y al cuadrado ¿Qué me encuentro en este punto? Me encuentro una diferencia de cuadrados A a la 2 menos de a la 2 ¿Cómo se factoriza? Le saco raíz al primero Le saco raíz al segundo La primera solución es con menos Y la segunda es Con más Procedamos Le saco raíz al primero Sacar el raíz acá es cancelar el 2 Este cuadrado Entonces me quedaría lo de adentro 12x a la 2 Más 3y al cuadrado Menos La raíz del segundo Y la raíz de 9x al cuadrado Y al cuadrado Me queda 3xy Que multiplica Por los mismos términos Pero acá En vez de menos Más Entonces me queda 12x al cuadrado Más 3y al cuadrado Más 3xy ¿Me entienden mis queridos? Educando ¡Sí! Más 3x al cuadrado Más 3x al cuadrado Más 3x al cuadrado Más 4x al cuadrado